¿Qué tal mi gente? La que le ha caído a Frank Cuesta por hacer una broma entre amigos, ¿vale? O sea, es increíble muchas veces que no se entienda el humor que puede haber entre dos amigos. Yo creo que incluso yo lo he hecho también de vez en cuando con algún amigo por redes sociales, con otro youtuber, con otro compañero, de lanzarnos alguna pullita o de meternos con alguna cosa, ¿no? Que nos molesta el uno del otro, así en plan broma, ¿no? Tú es que sabes mucho de esto, tú es que no, y en fin, cositas así que van de broma, que incluso el público que nos sigue lo sabe. Bueno, pues es increíble que haya personas que no sepan que cuando Frank bromea con Sabaté, este señor que lucha porque se confirme por parte ya del gobierno, parece ser que sí, que es así, como que la ley ELA va a seguir adelante, ELA sería la segunda B, también os digo. A ver, estoy bastante pendiente de esto también. He tenido a gente conocida que ha sufrido esto y que se ha ido, las cosas como son, por desgracia. Y bueno, vamos a ver, vamos a ver qué es lo que dice Frank, bastante, bastante enfadado. Y con buena intención. Y de esa manera. Me jode mucho cuando vienen los de siempre. Cuando dicen los de siempre son los típicos haters que da igual lo que haga o diga que todo lo van a ver mal. Fijaros que han sacado petróleo de algo que está justificado y que evidentemente es una broma entre él y Jordi Sabaté. Yo voy a probarte los huevos de una manera, no injusta ya, sino de una manera asquerosa, ¿vale? Yo os lo voy a explicar por qué tengo este cabreo. No va a ser muy largo este directo. Pero os voy a explicar por qué tengo este cabreo tan grande. Lo voy a poner en contexto. Yo durante más de un año y pico he estado poniendo vídeos. Vídeos en los cuales me metía con el gobierno, con muchos partidos. Me he metido en líos. Se han perdido oportunidades por... Pues por... Por defender algo, ¿vale? Vaya, básicamente... Lo voy a poner un poco más rápido que está ahí como mirando algo y va muy lento. Pero que básicamente él no tiene por qué la necesidad de meterse en estos líos. Y muchas veces lo hace porque quiere ayudar. Porque empatiza. Porque ve que hay cosas injustas. Y se mete en cosas que a él no le van a afectar. Porque al final él vive en Tailandia. Y se... Al final, se firme o no la ley. Y a él no le va a afectar. Él al final es de Tailandia. Y a él, aunque le entrase a alguien de su familia... Si viven en Tailandia, son residentes en Tailandia... No pueden tratarlo en España. Con lo cual, tampoco es algo que a él le afecte personalmente, ¿no? Por defender algo. No obstante, lo hace. Y la verdad es que... Es que es muy triste. Y es muy triste porque... Porque como os digo, durante un tiempo... Yo me he estado metiendo con mucha gente. Por el tema de la ley ELA. ¿De acuerdo? He puesto la cara. He puesto la cara. ¿De acuerdo? Y... Y me han partido la cara. Y me han partido la cara. Y os voy a explicar por qué me han partido la cara. Y de una manera muy injusta. Resulta que... Resulta que yo puse un... Y que lo estaba buscando. Por eso está ahí... Yo puse un tuit ayer a un tuit de Jordi Sabaté Pons. Entre contar, entre contar. Por si no lo conocéis muchos. Jordi Sabaté Pons. Es un enfermo de ELA. Desde hace ya... Bastantes años. Es una persona que ha estado luchando públicamente. Por que la ley ELA se apruebe de una vez. Y se ponga en funcionamiento. Ya se aprobó una vez. Pero no la pusieron en funcionamiento. Y por fin... Pues ayer se aprobó la ley ELA de nuevo. Y se va a poner en funcionamiento. Y ya os digo. Somos muchos los que hemos estado apoyando. No con un tuit. No con un vídeo. Claro. Importante esto. Que una cosa es un retuit. Un pequeño... Hacer un vídeo. Sino que él ha estado inmiscuido tela. Son los que hemos puesto la cara. Las cosas como son. Ha ido a programas de televisión. Se ha partido la cara. A pesar de que le puede caer el hate. Con... Bueno. Con personas en... En favor del PSOE. De la izquierda en general. ¿No? Y no obstante. Él ha dicho. No, no. A mí me parece esto justo. Y yo lucho por ello. ¿No? Con este tema. A mí me tocaba bastante de cerca. Porque sabéis que una de las personas más cercanas a mí es Cristina. Y su padre falleció de él hace unos meses. Y... Y bueno. Yo con Jordi tuve un... Vamos a decir un meeting. Hace como tres años. Y es la única persona que yo sigo en Twitter. Es la única persona que yo sigo en Twitter. A Jordi. ¿Vale? Eh... Fijaros, eh. Que él tiene su norma. Que él no sigue a nadie en ningún sitio. Nada más que a sus redes. O si tiene su santuario y tiene algo aparte. Y aquí. Solamente en X. Tiene a él. Solamente sigue a él. Y hay buen rollo. Y hay buena tontería. Y yo le llamo maricón. Y le llamo calvo. Y le llamo no sé cuánto. Y él hace bromas. Y resulta que ayer pues él puso un tuit. A ver, a mí no hace falta que me lo explique. Yo no sé qué confianza tiene. Pero yo cuando veo esto, evidentemente entiendo. No hace falta que me lo explique Fran. Yo cuando lo he leído no me ha llamado la atención. ¿Por qué? Porque yo entiendo el humor de Fran. Y entiendo que es un amigo. Y si lo está apoyando, no entiendo la gente cómo se toma en serio el comentario. Cuando se sabe que es ironía, que es de cachondeo, que es de broma entre ellos. Un tuit que decía que los responsables políticos acaban de firmar el acuerdo para aprobar la ley Hela. Ya no hay vuelta atrás. A lo cual yo le respondí, me alegro muchísimo. Ahora una ley para que a los calvos os pongan pelo. ¿Vale? Hay una broma siempre con Jordi sobre el pelo, sobre la calvicie. Él pone tweets, se me ve el pelo, no tengo pelo. Y bueno, a lo largo de los años le coges cariño a la gente, sobre todo porque ves que es gente luchadora. ¿Qué es lo que pasa? Que yo pongo esto. Y con lo que me encuentro, es con lo que os voy a enseñar. Te ha explotado el teléfono. ¿Qué mierda de tweet es este? Tete, tripagorda. El hombre. Tienes la gracia en el culo. Tina Fernández. ¿Vale? T-T-I-N-N-I-K. Curioso. Que también viene de T-T. ¿Veis? T-T-Ripagorda y T-T-I-N-I-K. Curioso. De verdad. No sé si tiene algún sentido. Pero esperar que sigo. Hay gente que lo entiende porque me conoce, pero sigo. Claro, claro. Es a lo que vamos. De verdad, no conocemos a Frank. Es que a mí, yo claro, no sé, que yo lo conozca a nivel usuario, que tampoco yo, ahora estoy comentando sus noticias, pero que llevo muy poco tiempo comentándolas realmente. Pero de toda la vida, Frank ha tenido ese humor negro, ese humor cínico, ese humor un poco irónico, llámalo como quiera, pero se ve que es de broma, ¿no? Igual hasta este personaje se cree gracioso, minusvalorando la necesidad de esta ley para la lucha contra la ELA. ¿Pero qué tiene que ver una cosa con la otra? Pablo. En fin. Afonso, rayabaja, Martín. Ojalá algún día la tengas, imbécil. Que eres un jodido imbécil. Mira, mira, de verdad. Que haya persona que, mira, puedo entender que no le haya gustado el comentario, pero desearle el mal a alguien es lo peor que pueda haber. Ojalá algún día la tengas, imbécil, de verdad. Vaya personaje más repugnante. Uf. O sea, yo no sé, en tal caso de que fuera en serio el comentario de Frank, evidentemente este comentario es mucho peor que el de Frank. Insisto, si fuera en serio, ¿no? Como que estuviera menosvalorando la ley ELA que se ha certificado y tal. De verdad, esto sería muchísimo peor. Que ya, insisto, que es una broma, que yo creo que cualquiera lo ha entendido. No me llamó la atención cuando lo leí, no me llamó la atención. Y sí me ha llamado la atención que él se haya hecho eco de esto, porque le está cayendo un hate impresionante. James Tartaja. 007. Sigo. Bueno, vamos a echarlo un poquito más para adelante porque no para de leer. No sé si quiere hacer una reflexión final. Y que lo que habéis hecho vosotros es salir, no sé por la razón, bueno, sí la sé, ¿vale? Porque todos tenéis el mismo tipo de empresa en casa. Pero muy feo. Muy feo primero que seáis tontos. Pero ya os digo, yo sigo a una persona. Y esa persona es Jordi. Muy maliciosos por las cosas que hacéis o que decís que me tienen que pasar. Wow, total. Y sobre todo, ¿qué es lo que es hoy en día? Muy cutres. Porque esto va de, pues, ayer era una cosa, hoy era otra. Y como salió la ley ELA, ahora todos están sacando pecho, ¿no? Yo le diría a la gente que aquí las personas que han luchado porque esa ley ELA se ponga en funcionamiento son las personas enfermas de ELA, son sus familiares, son sus amigos, otra gente que hemos estado ahí dando el coñazo, ¿vale? Y poniendo nuestra imagen pública para que luego desde un sector político nos machaquen, ¿de acuerdo? Vosotros los que insultar... Este es el tema, ¿no? Cuando te metes en política, te puede caer una impresionante. Y este es el tema que Fran dirá, tío, a ver, puedo entender dos, tres comentarios, lo típico de cada vídeo, ¿no? Que no le gusta a alguien y, bueno, va ahí dando la lata. Pero cuando ha visto tanto le ha llamado la atención. Es decir, él más o menos, pues, dice, mira, mil comentarios, vale, entra dentro de lo normal. Habrá dicho, ostras, 15.000 comentarios, esto es una pasada. ¿Qué ha pasado aquí? Sí, y no es justo, ¿no? Que todo esté tan politizado hasta tal punto que un comentario que no va contra nadie, ni es que nos alegre. Si él ha estado luchando, como el que más, ¿no? Porque esto salga como ahora se le está recriminando un comentario, no sé, como, no sé, totalmente darle la vuelta o rizar el riso, ¿no? Y si os deseáis el mal, vosotros sabéis por qué deseáis esas cosas, ¿ok? Pero yo, la verdad es que estoy muy contento de que la ley ELA se haya vuelto a aprobar. Ya estaba aprobada, ¿de acuerdo? Con la anterior legislatura, pero no les salió de los cojones a los políticos de izquierdas ponerla en funcionamiento. Ahora se han puesto otra vez todos de acuerdo. Esperemos que esta vez, pues, sí la pongan en funcionamiento, ¿vale? Creo que son 240 millones al año para ayudas de los enfermos de ELA. Así que solo quería decir esto. Tengo un cabreo monumental, pero cuando estoy cabreado no chillo, ¿vale? Cuando estoy cabreado tomo nota. Y entonces me di cuenta de que la sociedad actual, sobre todo esta sociedad que anda por las redes sociales... No, no, las redes sociales es lo peor que existen. Sobre todo cuando se utilizan de esta manera, ¿no? Cuando uno va refugiado detrás de un móvil y se hace el valiente. Está muy podrida. Yo ahora me voy a dar una vuelta, por aquí por el santuario, como todas las noches. Y se me pasará. Pero ese odio que mucha gente tiene dentro no se va a pasar. ¿De acuerdo? No, no, totalmente de acuerdo con Fran. Este tipo de personas, no solo con Fran, sino cogen a varios nuevos que irán saliendo. Y todos los días intentar a ver en qué pones, qué falla o qué has podido poner, qué malinterpreto y te doy de leches por todos lados, ¿no? Y el problema es eso, que esas personas tienen que saber que no se puede vivir así. Al final eso te hace daño a ti mismo. En fin, mi gente, lo dejamos por aquí. Nos vemos en el siguiente vídeo. Espero vuestros comentarios. Un saludo.